Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, Coordinadora de Vida Estudiantil, tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Les contamos que durante esta semana tenemos actividades dedicadas al bienestar y el día de hoy queremos compartir una actividad con ustedes. Este espacio se llama Soy mamá, estudio, trabajo y quiero cuidar mi salud mental. Un espacio para que podamos construir herramientas. Y bueno, para esto hemos invitado a Carolina Villa, quien nos va a acompañar el día de hoy. Carolina es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica. También es máster en psicología de la reproducción humana asistida por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como psicóloga especialista de la Fundación Aliarse y del programa Empleo en la Clínica de Fertilidad Azul en San José. También cuenta con experiencia en temas asociados a maternidad y salud mental y es activista en movimiento Parto Respetual. También cuenta con formación como Dula, que son mujeres que acompañan a otras mujeres en sus experiencias de embarazo, de parto, de posparto, para poder ejercer sus derechos en una lucha de la eliminación de todo tipo de violencias, como es la violencia estética. Y bueno, también tiene pasión y entrega al trabajo con personas que se enfrentan a retos reproductivos, tales como diagnóstico de infertilidad, tratamiento de infertilidad, medicina reproductiva para lograr un proyecto familiar y acompañamiento en pérdidas gestionales y de duelo perinatal. Carolina también es amante de los perros, de caminar en el zacate y de recibir el sol un ratito todos los días. Carolina, bienvenida, es un gusto compartir este espacio con vos. Muchísimas gracias Ivania y de la Universidad por la invitación y es un gusto para mí compartir hoy con ustedes por acá todo lo que en pequeñita escala vamos a conversar, porque al final estos temas se prestan para muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, un gusto para mí acompañarles. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, antes de iniciar les quiero comentar que para el evento del día de hoy hemos habilitado el espacio del chat para que nos puedan hacer sus preguntas, consultas y comentarios. Entonces pueden escribirnos por ahí y nosotras nos vamos a encargar de revisar sus comentarios y tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellos. Muy bien, ahora para iniciar entonces deseo el espacio a Carolina. Muchas gracias. Bueno, me parece que la diapositiva, bueno ya ahora sí, está con el título clarito como lo vieron igual en la invitación, ¿verdad? Y agradecerles a todas las personas que nos acompañan esta noche, por alguna razón se sintieron convocadas a participar de este espacio, ya sean mamás o no, pero estoy segurísima que todas tenemos cerca o conocemos de alguien que es mamá, que estudia, que trabaja y que ha experimentado retos en su cotidianidad y específicamente en su salud mental, producto de las grandes demandas a las que como mujeres en general nos enfrentamos, pero muchísimo más cuando estas tres cualidades características se combinan. Entonces, este espacio sí me gustaría dejar claro que lo hacemos con el objetivo de brindar información, de que sea un espacio psicoeducativo, de que sea un espacio reflexivo, ¿verdad? con información que espero que sea valiosa para acompañar de una mejor manera a quienes por diversas razones nos sentimos convocadas a hablar sobre estos temas. Me parece también importante dejar claro que, bueno, por qué es importante hablar sobre este tema, sobre estos temas, problematizar, justamente en este mes, bueno, como saben, este mes se conoce mundialmente como el mes de identificación, reconocimiento, y pues a todas las luchas históricas, ¿verdad?, que hemos tenido las mujeres por cada vez ser más beneficiarias de los derechos que nos corresponden y por la lucha también en lograr una igualdad de género, ¿verdad? Entonces, este espacio lo hacemos para reforzar justamente el objetivo de reconocer las complejas realidades a las que se enfrentan las mujeres que son madres en la búsqueda en general de un equilibrio, ¿verdad?, en sus roles, en su vida, en su cotidianidad, cuando hay un mundo ahí, ¿verdad?, al frente, que les demanda, que les exige, que espera de ellas muchísimas cosas, y, bueno, es un mundo, un entorno, un contexto, una sociedad que en muchos aspectos, si bien ha venido adaptándose, cambiando, ajustándose mejor también a nuestros derechos, seguimos teniendo una lucha constante por procurar llegar a una igualdad de género, ¿verdad? Actualmente las mujeres asumimos muchísimos roles a la vez, a nivel formativo, a nivel laboral y responsabilidades también en la casa, ¿verdad?, de crianza que se les designan casi que democráticamente solo por el hecho de haber nacido mujeres y haber tomado la decisión o verse frente a la realidad de asumir una maternidad que tal vez fue inesperada, ¿verdad?, y justamente por esa razón nos vemos en la necesidad de dar información para construir herramientas que sean valiosas y que de alguna manera nos acerquen un poquitito a ideas, propuestas de cómo ir afrontando un poco más esas cargas. Y, bueno, ¿por qué hablamos o por qué hacemos tanto énfasis en las cargas? Porque al final son esas cargas las que terminan generando afectaciones bastante complejas, ¿verdad?, a la salud, no solamente a la salud mental, sino también a la salud física, pero al final todo repercute en cómo emocionalmente estamos y cómo nos disponemos, ¿verdad?, hacia el mundo, hacia la afuera, hacia nosotras mismas, hacia las responsabilidades también que asumimos. Y esto definitivamente, si no está equilibrado, tiene un impacto negativo en las responsabilidades que asumimos, siendo una de las principales el estudio y el trabajo, ¿verdad?, como parte de nuestra dignificación, parte de nuestras metas, parte de nuestras luchas, como sé que es el caso de todas, aunque a algunas les haya costado menos o a otras les haya costado más. Entonces, bueno, se vuelve necesario visibilizar todo esto para que quienes estemos aquí, y ojalá quienes no están acá, pero a partir de ustedes y estos insumos podamos seguir compartiendo la información desde un lugar todavía más empático, más responsable, más colaborativo, más consciente, ¿verdad?, de que estas cosas son diarias, ¿verdad?, no es esporádicamente cuando suceden y pues así podamos seguir luchando por ofrecer y por solicitar también entornos que sean muchísimo más comprensivos, más solidarios, y que estén a favor también de incrementar un desarrollo más integral en nosotras. Y esto desde todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel de pareja, desde la familia, desde el estudio, desde el trabajo, desde la sociedad en general. Entonces, adelante, si podemos pasar la diapositiva, me gustaría que empecemos haciendo un ejercicio reflexivo, ¿sí se puede pasar? Disculpa, por alguna razón no me está permitiendo pasarla. Voy a dejar de compartir un momentito y la voy a compartir nuevamente. Gracias. De igual manera puedo ir avanzando con el ejercicio. Este es un ejercicio que se busca que sea como introspección, ¿verdad?, como una pausa, un mirar hacia adentro, ahí estamos, para poder conectar un poco más con el tema. Ya desde antes de vernos en este espacio, de que entraran a esta sesión de Zoom, había algo que las había convocado, les había convocado a ustedes a participar de este espacio. Entonces, me gustaría que nos enfoquemos en esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué nos llamó la atención del título cuando vimos tal vez este anuncio en redes, en alguna página, alguien nos lo compartió? ¿Qué nos hizo conectar con el espacio? ¿Por qué consideramos importante estar acá? ¿Qué estamos necesitando escuchar o esclarecer también sobre estos temas? ¿Y qué parte de mí o de mi alrededor conecta con la reflexión inicial que les compartí? Ahí van a disculpar porque dice el video, era porque inicialmente les iba a compartir un video, pero por temas de tiempo no se va a poder. Entonces, con toda esta introducción que yo les hice, ahora de manera como más puntual, ampliándoles a qué viene, ¿verdad?, el título y el espacio. Entonces, me gustaría que se tomen unos minutitos para contestarse a ustedes mismas estas preguntas. No las tienen que responder aquí. Y si, bueno, no les da tiempo contestarlas todas, las invito, les invito a que puedan tomar un pantallazo, escribirlas en algún lado y seguirlas procesando después o a lo largo también de este espacio. Damos un minutito y continuamos. Damos un minutito y continuamos. Listo, me parece que podemos continuar. Ok. En un segundo momento vamos a empezar a profundizar un poco más en estas ideas de ser mujer, de ser mamá y esto aplica no solamente para quienes asumen este rol, ¿verdad? Sino que la idea es hacer un ejercicio también empático, poniéndonos en el lugar de esas personas que tal vez sí son mamás, que estudian, que trabajan, ¿verdad? Y cómo las vemos desde afuera, cómo las entendemos, cómo las escuchamos, cómo creemos que es su experiencia. Así que también eso es muy válido en caso de que haya alguien que no sea madre, como lo indicaba al principio, que no se sienta excluida o excluida, sino que al final esto es transversal a cualquier persona. Entonces, empezando por ahí, adelante, sí. Me gustaría que podamos conectar con temas de los que probablemente escuchamos mucho, pero profundizamos poco. Obviamente no nos va a dar tiempo para ahondar en todo lo que podemos o quisiéramos en cada una de estas temáticas, porque dan muchísimo para hablar, pero sí al menos algunos aspectos centrales que les permitan a ustedes también darle como un lugar de mayor claridad a todas estas demandas sociales que no pueden pasar por desapercibidas, porque crecimos en un contexto, crecimos en un sistema familiar con ciertas particularidades, que aunque no hayamos estado de acuerdo con algunas cosas, aunque no compartamos otras, aunque nuestra filosofía de vida, nuestros valores a lo largo del tiempo, a la medida que hemos ido creciendo y nos hemos ido permeando de la sociedad, ¿verdad?, y insumos, información, en función de las oportunidades que hemos tenido, nada nos aísla por completo de todo lo que estas demandas sociales han generado, incluso en nosotras mismas y en las mujeres que nos rodean. Entonces, bueno, empezando por el tema de los roles tradicionales de género, ¿verdad?, ¿a qué hago referencia con esto? Bueno, nacimos, como les decía, en un contexto específico, por lo general permeado por un sistema patriarcal, por un sistema que es machista, por un sistema que diferencia roles a conveniencia, ¿verdad?, esperables para hombres, para mujeres, y eso permea muchísimo la identidad también de las personas y en función de esto se generan expectativas que si socialmente no se cumplen llegan a generarse frustraciones, problemas, dificultades, ¿verdad?, entre las personas porque hay un otro, una otra que no está haciendo lo que se supone o lo que se espera que haga, ¿verdad? Lo importante de esto es cuestionarnos quién nos dice esto y para qué le sirve esto al sistema, ¿verdad? Entonces, desde ahí, nada más como especificar que sabemos que a las mujeres se nos han asignado roles muy específicos, incluso desde antes de nacer, ¿verdad?, y que se van perpetuando en la crianza, que se van perpetuando también en las decisiones que vayamos tomando en el camino en la medida que vamos creciendo, esta idea, por ejemplo, de ser madres desde que estamos muy pequeñitas, el dedicarnos también a labores del lugar desde que estamos muy pequeñitas, con los juguetes que se nos asignan o que son socialmente más aceptables que utilicemos las mujeres, van creando también una idea de quiénes somos, qué hacemos, para qué servimos, a qué tenemos que dedicarnos, a qué debemos aspirar, ¿verdad? y bueno, el tema de ser madre, el tema de cuidar a los hijos, el tema de criarles, el tema de alimentarles, el tema de mantener un espacio familiar que sea acogedor, con ciertas características, y hacer las cosas todas estas al mismo tiempo definitivamente es muy distinto a lo que socialmente también se le ha asignado al hombre, entonces no podemos perder de perspectiva que todo viene desde una lógica también de socialización, no solamente como nos enseñan en casa que se espera que sean las cosas, sino como esto también se refuerza en el afuera, en los otros espacios sociales en los que estamos, con las otras personas con las que compartimos, que de repente podrían o reforzar estas cositas que vamos aprendiendo en nuestro sistema primario, o generarnos dudas, cuestionamientos, ¿verdad? para que llegamos a mirar, al parecer no todo el mundo lo ve de la misma forma, ¿verdad? Se vale cuestionarlo. Muy bien, por otra parte, la perfección en la crianza, ¿y por qué perfección? Porque al final la perfección no existe, ¿verdad? Es una utopía, es algo que nos venden como si fuera real, y de ahí también tantas frustraciones, pero a la hora de la hora, ¿qué es lo perfecto, verdad? Entonces, cuestionar esto, porque socialmente sí existe una presión social para que las madres sean perfectas, al final en su rol, ¿verdad? O en sus múltiples roles, en las funciones que se espera que asuman, la manera en que resuelven, para quiénes están, de qué manera están, qué tanto ofrecen, hacia dónde dirigen la mirada, hacia muchas personas, hacia la afuera, y no necesariamente hacia la adentro, ¿verdad? Y esta idea de mujer que tiene que estar siempre disponible, lista para ayudar, para escuchar, para contener, ¿verdad? Que además tiene que desplegar afectivamente todo lo que siente y no se debe reprimir, que además tiene que cumplir con una serie de modales, modales o formas de presentación hacia la sociedad, ¿verdad? Que sean como muy de reconocimiento, de mucha formalidad, que evidencien educación, ¿verdad? Que evidencien además elocuencia y capacidad absoluta para resolver cualquier situación que se les presente, y pues sabemos que no necesariamente es así, pero no podemos tampoco perderlo de vista. Sacrificio personal, bueno, al final como van viendo, todo esto va a una cosita de la mano de otra, entonces, ¿qué pasa cuando la mirada se enfoca hacia la afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se espera que yo atienda a los demás y ponga a los demás en primer y segundo y tercer lugar? Y yo ni siquiera me cuento, ¿verdad? En donde se espera que las necesidades de otros, más si son las de los hijos y las hijas, estén por encima y sean prioritarias a las propias, en donde el sacrificio del tiempo, el sacrificio del hambre, el sacrificio del cansancio, el sacrificio de la energía, el sacrificio de las metas y los deseos personales, están por sobre algo que sea más justo, más equitativo, ¿verdad? Para esa mujer, esa mujer mamá. Todo esto en beneficio también de la familia, de esa familia perfecta, de ese entorno, que al parecer de ese sistema no tiene ningún problema, porque tiene una mujer, ¿verdad? Con ciertas cualidades, características, que pone en práctica acciones que le permiten al final decir, bueno, sí, tiene todos los honores para llevar, darse el título de mamá o mujer perfecta, sacrificada, omnipresente, ¿verdad? Abnegada. Ahora, evidentemente, todo esto tiene un impacto en la participación, en los ámbitos en los que se pueda desenvolver, siendo la vida laboral uno de los más afectados, ¿verdad? Porque evidentemente, y por dicha en los tiempos más recientes, justamente en una lógica de hacer valer también más nuestros derechos, en esa línea de realización personal, ¿verdad? Se va haciendo cada vez más aceptable, reconocible, etcétera, las mujeres en el mercado laboral, pero aún así seguimos teniendo retos en estos entornos, ¿verdad? Y como, si bien se valida, se aplaude, se reconoce hasta cierto punto, ese esfuerzo, y esa persistencia, y esa capacidad que tenemos las mujeres para asumir roles en un espacio laboral, que sean bastante buenos, pertinentes, adecuados, ¿verdad? Se espera que también no baje el nivel de entrega, de sacrificio, de responsabilidad en lo que la familia respecta. Entonces, es al final, ¿verdad? Una sobrecarga que se mantiene, y se hace evidente de muchísimas formas, desde las más explícitas, evidentes, ¿verdad? Hasta la más implícita. Sumado a eso, tenemos todos estos encargos de esa mujer que se cuida, ¿verdad? En medio de todo lo que tiene que hacer, su apariencia física tiene que ser, o se espera que sea perfecta, y volvemos al perfecto, entre comillas, ¿verdad? Porque es lo que la sociedad nos dice, bajo ciertos estereotipos también de belleza. Y bueno, al final son presiones, aunque, pues, por dicho y con el tiempo, hemos ido reconociendo y validando la diversidad de colores de piel, la diversidad de cabellos, la diversidad de cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No deja de haber una presión constante, en que, por más diverso que esto sea, tiene que presentarse hacia la afuera, de una manera bastante, bastante adecuada. No es casualidad que muchas de nosotras, en algunos momentos de nuestra vida, manifestemos hacia la afuera, tengo que arreglarme, bueno, ¿qué es arreglarme? ¿Qué significa estar entonces desarreglada? ¿Verdad? Entonces, cómo también cuestionar el vocabulario, ¿verdad? Que utilizamos en función de nuestra apariencia, en función de lo que aprendimos, porque es una palabra que aprendimos desde que estábamos pequeñitas, porque la escuchamos de nuestras mamás, primas, tías, abuelas, se nos quedó ahí, pero bueno, ¿cuántas veces hemos tomado el tiempo también para cuestionarla? Porque no hay nada que arreglar, ¿verdad? Un maquillaje, una cierta forma de vestirse, al final, pues si bien, evidentemente en algunos contextos es muy importante, el tema de la presentación personal, no necesariamente es realista, en medio de todas las responsabilidades que se deben de asumir, o que se espera que una mujer asuma, y cómo, evidentemente, cuando no necesariamente nos apegamos a eso que se espera, pues vienen también una serie de demandas y sobreexigencias hacia nosotras mismas, hacia nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Cambios físicos extremos a los que muchas veces nos vemos en la necesidad o en el interés de someternos, con tal de vernos como tal persona, o porque nos dijeron que eso es más sano que otra cosa, ¿verdad? Una dificultad incluso de conectar con los cambios naturales esperables que pasan durante el embarazo, durante el posparto también, ¿verdad? No solamente asociado a los cambios hormonales, en fin, no podemos perder de vista tampoco esta demanda. Sumado al anterior, se espera que siempre haya un equilibrio, ¿verdad? Que todo esté bajo control, que los problemas del hogar no necesariamente afecten el trabajo, que los problemas del trabajo no necesariamente afecten el hogar, ¿verdad? Y al final estas presiones lo que van generando como una joya de depresión es mayor y mayor y mayor tensión, ¿verdad? Que la podemos visibilizar en estrés, en culpa, en sobrepensar las cosas, en tristeza, ¿verdad? Que se puede incluso terminar convirtiendo en una depresión, ¿verdad? No solamente rasgos habituales que podamos tener, sino que desencadenen cada vez más en trastornos, es decir, afectaciones emocionales cada vez más complejas, ¿verdad? Que tienen particularidades también, que generan una serie de limitaciones, que afectan muchísimo más, pues, la manera en que nos desenvolvemos y nos desarrollamos en nuestros entornos varios, ¿verdad? Asimismo, tenemos esta presión muchas veces de que ya cuando se toma la decisión, por ejemplo, o sucede simplemente el momento de ser madre, ¿verdad? Se espera que la persona deje de lado todo lo demás que está vaciando, entonces como el tema de la maternidad pasa a ser un centro y ya no es la persona mujer, ¿verdad? Joven, atleta, apasionada por la naturaleza, que le gustan estas y estas cosas, que tiene ciertos intereses, que tiene otras habilidades, sino que pasa a ser la mujer mamá, ¿verdad? Y como esa cualidad, que además es sumamente poderosa y amplia, ¿verdad? Termina siendo, que hay una carga también al final muy grande, porque entonces todo lo demás queda de lado, y la única razón de ser que para esa mujer evidentemente queda es en función de su maternidad, o en función del cuidado de su familia, o en función de la atención a las necesidades y asuntos cotidianos del hogar. Y bueno, el apoyo emocional y el apoyo social, si bien es algo que podríamos dar muchas veces por sentado, porque también por la misma socialización se nos dice, ah, claro, ¿no? A las mujeres se les enseña desde pequeñitas a buscarse entre sí, a llorar, a expresar sus emociones, a acompañarse siempre, ¿verdad? Se habla también, más en una etapa más adulta, se espera que las mujeres al final también con estos temas emocionales sean autosuficientes, ¿verdad? En el sentido de que, ah, bueno, de fijo, si está mal, va a saber qué hacer, si se siente mal, de fijo va a pedir ayuda, no, es que de fijo ya tiene otras personas a quien buscar, yo no le voy a ofrecer mi apoyo porque tiene a su grupo de amigas, tiene a su familia que pareciera estar siempre presente y bueno, asumimos y no sabemos y no cuestionamos y no preguntamos si realmente es así. Por el hecho de ser mujeres, nacer mujeres en contextos muy específicos no significa que necesariamente tengamos que apegarnos a lo que socialmente se espera, ¿verdad? que hagamos y en momentos también de mucho caos en donde la salud mental está siendo o viéndose en riesgo, no es tan fácil necesariamente buscar ayuda, no es tan fácil poner límites, no es tan fácil decir aquí estoy porque tengo todo un sistema que al final es eso, un sistema que me oprime, que me señala, que me juzga cuando digo que algo en mí pareciera no estar bien, ¿de acuerdo? Adelante. Entonces quisiera que hagamos este otro ejercicio, ¿verdad? que sea como para sentir y pensar y que lo contesten también en la privacidad de sus casas, de sus oficinas, en el lugar en el que estén ahorita y si lo pueden compartir después con alguna persona cercana sería como muy valioso. Me gustaría que se cuestionen cuáles han sido sus demandas personales, familiares y sociales en torno a la idea de ser mujer, en torno a la idea de ser mamá. Si hay hombres por acá también se vale cuestionar esto, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué escuchamos sobre lo que significa ser mujer, ser mamá? ¿Con qué idea de ser mujer o de ser madre crecimos? ¿Qué nos decían? ¿Qué hacían? ¿Qué veíamos? Tal vez no nos explicaban mucho, pero veíamos a nuestro alrededor que estaban pasando cosas asociadas a las mujeres y otras cosas asociadas a los hombres. Me gustaría que se cuestionen si estas ideas se han transformado en el tiempo. ¿Qué tanto coinciden esas ideas o se distancian? ¿Esas expectativas sociales de la realidad? ¿Qué tan conscientes hemos estado de esto antes de este espacio, antes de esta conversación? ¿Y por qué creen que es importante cuestionarlo? Muy bien. Damos unos segunditos y continuamos. Muy bien, adelante. Ahora, en un tercer momento, enfocándonos en el estudio y la realidad de, pues sí, las oportunidades académicas y laborales, no podemos dejar de lado que todo lo que hemos conversado, y ya lo dijimos, esas demandas sociales impactan nuestros proyectos de vida asociados al estudio y al trabajo. Estas expectativas y responsabilidades reales, no solamente aquellas expectativas sociales, sino las reales, tienen un impacto real y profundo en el proyecto de vida de las mujeres en la cotidianidad, y todo esto influye en las decisiones, en la sensación de bienestar, en las oportunidades que se puedan presentar, sea que se acepten o se rechacen, etcétera. Adelante. Entonces, por acá yo hago mención a algunos de los aspectos que principalmente se ven afectados cuando esto sucede. Por cuestiones de tiempo, no voy a ahondar demasiado en cada uno de ellos, al final tienen acá la información para poder profundizar. No es nada tampoco demasiado distinto a lo que ya hemos venido conversando, pero al final la idea central de este apartado es eso. No es fácil sostenerse en el estudio, asumiendo responsabilidades del hogar, asumiendo responsabilidades asociadas a la maternidad, y sumándole a eso quizá basado en una lógica también de necesidad y de atender a las necesidades básicas no solamente de ustedes, sino también de sus hijos o de esas personas menores de edad, adolescentes o incluso adultas que tienen a cargo, ¿verdad? Porque aquí no podemos tampoco dejar de lado otros roles de cuido, ¿verdad? Que se pueden asumir en ocasiones con algún familiar que tenga cierta particularidad, ¿verdad? Todo eso también llega a dificultar un aprovechamiento óptimo del estudio y una dedicación también exclusiva y enfocada al trabajo. Adelante. Me gustaría, eso sí, igual tomar otro ratito para que se cuestionen lo siguiente. En el caso de que haya acá personas que estén estudiando, que estén empezando a trabajar o que ya lleven un tiempo trabajando y decidieron volver a estudiar a pica a cualquier realidad, ¿qué las motivó como mujeres en su historia, en su dinámica de vida y enlazándolo con todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué las motivó a luchar por esta meta? ¿Por qué eligieron esa carrera o esas carreras? ¿Por qué optaron por ese trabajo? Y hay que darle lugar no solamente a lo que socialmente se espera que digamos, ah, sí, es que yo siempre quise eso y lo logré, ¿no? Es que a veces hay contextos en los que no nos queda de otra más que aceptar esa única opción que nos aparece porque es lo que hay, porque lo necesitamos demasiado en ese momento. Y no necesariamente porque pudimos elegir, ¿verdad? Demosle lugar a todo eso. ¿Cómo ha sido además esa manera conjunta, ¿verdad? De asumir, ¿cómo han hecho para manejar de una manera articulada el estudio, el trabajo, las responsabilidades del hogar? Ese equilibrio del que nos hablan, del que nos dicen, que nos señalan, sí, busque el equilibrio, búsquelo, búsquelo, inténtelo, trátelo. No es fácil, entonces por eso también lo cuestiono un poco, ¿verdad? De manera sarcástica aquí, ¿es el equilibrio y una utopía? Bueno, probablemente que sí. En los momentos en los que han sentido que ya no pueden más, ¿qué logran identificar qué ha pasado dentro de ustedes y a su alrededor? ¿Qué pasa? Nos paralizamos, nos guardamos lo que sentimos, buscamos ayuda, le damos demasiada vuelta al asunto al punto que eso afecta también nuestra salud, no podemos dormir, o dormimos demasiado, no podemos, no disfrutamos la comida, no nos pasa, o comemos demasiado, entre muchas otras manifestaciones. Y para quienes no necesariamente, o sí, también están, son mamás, estudian, trabajan, y hacia la afuera, han visto a otra mujer, que es mamá, que estudia, trabaja, ¿qué han hecho por ella? Y las personas que incluso no son mamás, que igual estudian, trabajan, pero no son mamás, y digamos que podríamos decir que están en una condición de mayor ventaja. ¿Hemos hecho algo por estas chicas, por estas mamás? ¿De qué manera hemos dimensionado que puedan necesitar algún tipo de apoyo? ¿Les hemos preguntado qué pueden necesitar? Y no en una lógica de pretender que les resolvamos el mundo, la vida en ese momento, pero sí al menos escuchar, darle un lugar, visibilizar que algo ahí está pasando y se nota. O puede ser que no se note, porque pareciera ser que todo está bien, porque es lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer, fingir que todo está bien. Pero nos hemos detenido a preguntar, ¿estás bien? Te veo muy tranquila, te veo como si nada, ¿cómo haces? ¿De acuerdo? Cualquier otra pregunta que se les venga ahí. Adelante. Podemos pasar la diapositiva. Entonces, obviamente esto no es una receta, no hay un ABC para que las cosas puedan ser mejores, ¿verdad? Todas las realidades son distintas. Pero tratando de llegar a puntos en los que podamos de alguna manera empatar todos estos temas de los que venimos hablando para promover y proteger la salud mental, les comparto lo siguiente. Adelante. Adelante. Ok. Evidentemente no es sencillo, ¿verdad? Pero sí quisiera como dejar claro que para al menos acercarnos un poquitito más, a conocernos un poco más, identificar qué necesitamos y poder pedir ayuda, hay que empezar por conocerse un poquitito más, ¿verdad? Cuestionarnos quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, hasta dónde he llegado, por dónde he pasado, qué tengo, con qué cuento para llegar hacia dónde quiero llegar y qué debo seguir trabajando. En cuanto a la gestión emocional, pues evidentemente, si no nos conocemos lo suficiente, no vamos a poder identificar cuándo estamos llegando a nuestros límites, a menos de que sea nuestro cuerpo quien nos lo evidencie, ¿cierto? Probablemente con una recaída de salud, con una migraña, con una gastritis, con una activación de una hipertensión, entre muchas otras cosas, incluso más graves, que lamentablemente he escuchado de mamás que acompañan. Es importante establecer límites personales, no estamos acostumbrados a decir que no, no estamos acostumbrados a priorizar cosas, creemos que todo tenemos que hacerlo al mismo tiempo, creemos que además todo tenemos que resolverlo, tener una respuesta para absolutamente todo y no es así. Hay que entender que poner límites no nos hace malas personas, no las hace malas mamás. Delegar responsabilidades es importantísimo porque al final en esta lógica de reconocernos no superpoderosas, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente toca soltar, hay que aprender a elegir batallas, hay que aprender a diferenciar qué de todo esto importante es más urgente. Hay que ser realistas también con los tiempos y ahí paso al tema de la gestión del tiempo y la energía, ¿verdad? No siempre todo se va a poder sacar a la vez. Evidentemente para poder tener una mejor gestión del tiempo necesitamos también identificar redes de apoyo, ¿verdad? Que nos ayuden en esa organización, que nos ayuden a poder enfocar nuestro tiempo, energía, recursos, a dedicarnos a este montón de responsabilidades de una manera más equilibrada, más integral, esperando evidentemente que en todo momento podamos decir que contamos al menos con una red pequeñita de apoyo, pero lo cierto es que no siempre es así. Las redes de apoyo no siempre es la familia. Las redes de apoyo puede ser la universidad, puede ser la jefatura, puede ser instituciones de la comunidad, puede ser un número de teléfono al que podamos llamar y decir, estoy sobrepasada, no sé qué hacer, ¿verdad? La dificultad quizá principal en esto es identificar a dónde puede haber estas redes de apoyo. El priorizar, sí, el autocuidado. No el autocuidado de esto que socialmente nos venden, ¿verdad? Que es la rutina del skin care y hacerse las uñas y hacerse el pelo, ¿verdad? El autocuidado es mucho más que eso. Además partiendo de que no todas las personas tienen los recursos para atender su salud y su cuidado de esta forma, ¿verdad? Tener autocuidado es poder también hacer pausas para decir, ok, ando en modo automático, necesito, ¿verdad?, detenerme un momento, analizar qué está pasando y pensar hacia dónde quiero ir, qué sigue. Es un privilegio poder detenernos a pensar y decidir qué sigue, ¿verdad? Pero al final también es una responsabilidad porque no es cliché esta frase que escuchamos de que si mamá no está bien, la mujer como persona en sí misma no está bien, no necesariamente va a estar bien hacia la afuera. Y se vale no estar bien hacia la afuera de vez en cuando, pero en una lógica de buscar el equilibrio, pues eso es lo que queremos, que pueda sentirse bien en lo que hace y en las responsabilidades que tiene, que las disfrute hasta cierto punto, no desde una lógica de nuevo fantasiosa, ¿verdad? De que tenemos que siempre poner una buena cara, siempre tenemos que decir que estamos bien porque eso no es correcto. Hay que visibilizar cuando no nos sentimos bien. Y es justamente ahí donde paso ya el tema de revisar cuáles son nuestros factores de riesgo y nuestros factores de protección. Esto puede sonar muy técnico, pero al final los factores de protección son todos aquellos elementos, personas, actividades, recursos personales que tenemos, que dominamos, que conocemos y con los que podemos hacer algo para nuestro beneficio y para el beneficio de otros. Y factores de riesgo, como la palabra lo dice, son situaciones, características, personas que sabemos, identificamos que no nos hacen bien y que entre más los tengamos cerca y entre menos control tengamos sobre eso, más nos pueden afectar, ¿verdad? Al final todo esto y para terminar acá, ¿verdad? Nos ayuda justamente a prevenir situaciones de riesgo asociados a nuestra salud y a nuestra salud mental, ¿verdad? ¿Y a qué referimos con salud mental? Bueno, desde nuestras emociones, ¿verdad? Cómo las procesamos, cómo las dejamos salir, si salen de manera adecuada, asertiva o todo lo contrario. Si nos permitimos sacarlas del sistema o se quedan ahí atrapadas. Si somos personas que más bien vamos identificando que nos enfermamos muchísimo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué raro? ¿Qué será? Y nos tomamos aquel montón de vitaminas, nos compramos una pastilla para el dolor de estómago, o de cabeza, pero nos vuelve a dar, bueno, pongamos atención porque al final eso puede ser sobrecarga, puede ser estrés, se nos puede estar desencadenando una depresión, ¿verdad? Y evidentemente no vamos a poder buscar ayuda si no identificamos que tenemos estas particularidades en nosotros, en nosotras, ya sea que hace rato las vengamos jalando o que apenas estén apareciendo, ¿cierto? Adelante. Entonces, ¿qué les comparto por acá? Y de manera muy, muy, muy breve. Esta ruleta que ven acá habla de las interseccionalidades, probablemente es una palabra que pues algunos habrán escuchado, otras no, pero ¿por qué me pareció importante mencionarlo? Bueno, bueno, es que es para visibilizar que todas las personas somos diferentes y venimos de contextos diferentes y tenemos y hemos tenido oportunidades diferentes y cada una de estas cosas asociadas a nuestra identidad, a nuestro grupo étnico, a nuestra edad, a orientación sexual, identidad de género, nuestras creencias, nuestros valores, el país en el que nacimos, las condiciones en las que nacimos, la familia en las que crecimos, si tenemos o no algún tipo de discapacidad, cuál es nuestro estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a marcar una tendencia muy distinta en cómo vamos a resolver y atender este tema. No es un tema personal, al final todo esto está asociado a un sistema, a algo que es estructural, algo que es mucho más grande, más fuerte, más poderoso que nuestra propia voluntad. Entonces, por eso les ponía por acá estas preguntas, ¿cómo estamos propiciando en nuestra sociedad, en nuestros entornos, todo lo anterior de lo que venimos hablando? Bueno, no podemos perder de perspectiva que el privilegio es una realidad y que para algunas personas que han crecido en ciertas condiciones tendrán unos privilegios que les permean en su forma de ver y hacer hacia la afuera, muy distinta a quien no tuvo esos privilegios, pero sí tuvo otros. Y entender que también para lograr esto, primero que no es fácil y que además no es lograble solamente desde la propia iniciativa, desde la propia intención. Se necesitan redes, se necesitan colectivos, se necesitan apoyos institucionales para hacer posible o acercarnos hasta cierto punto a hacer posible una parte de estas demandas y lograr estos equilibrios y no exponernos a tantos riesgos. Adelante. Entonces, ya para cerrar, me gustaría que le demos un lugar importante a la palabra desmitificar para avanzar, ¿verdad? Porque no se vale nada más quedarnos con las ideas y las prácticas y las creencias que asumimos desde que estábamos pequeños, ¿verdad? Eso puede modificarse en la medida que avanza el tiempo, en la medida que vamos teniendo más acceso a información actualizada. No perdamos de vista que el privilegio es una realidad. No podemos señalar de la misma forma a una mujer o a otra. No podemos ponerlas en igualdad de condiciones porque al final su historia es diferente. También hay que darle lugar a que la maternidad no es una, son muchas formas de ejercer la maternidad. Y desde esta lógica también de las demandas sociales, evidentemente con apoyos hay que aprender a desculpabilizar, desculpabilizarse, desculpabilizar, no seamos mamás o no, ¿verdad? Porque crecemos con ideas muy fuertes y juzgadoras y señaladoras de la maternidad. Entendamos también que mamás hacen lo que pueden con lo que tienen, probablemente si tuvieran más harían más. Pero no siempre es así. Chicas, mujeres, mamás que estudian y trabajan, se vale no saber qué hacer, se vale pedir ayuda. Pedir ayuda no es sentirse débiles, no es sentirse menos. No tienen que ser superpoderosas como la sociedad nos dice. Y para quienes no, y estamos desde afuera de la trinchera un poco, ¿verdad? Ofrecer ayuda es clave. Para que estas personas puedan seguir aprovechando de una mejor forma las oportunidades que la vida les presenta. Que puedan hasta cierto punto reducir recargas, prevenir el riesgo. Hay que visibilizar más estas necesidades y estas demandas específicas en los entornos en general en los que estamos. Compartamos esta información con quienes tengamos cerca. Acerquémonos, preguntemos, visibilicemos. No asumamos que no se puede, no asumamos que está mal visto si digo o hago tal cosa, ¿verdad? En nuestro centro de estudio o en nuestro trabajo. Evidentemente, primero informemos a las personas que están a nuestro cargo que estamos teniendo cierto problema, cierta dificultad. Y se encargarán, pues, ojalá, de colaborarnos. Muy importante que sigamos capacitándonos y sensibilizándonos en este tema, ¿verdad? Al final somos personas trabajando con personas, ¿verdad? Y sea como sea, todo esto nos va a permitir tener una mayor incidencia social. Y en el caso de las chicas que estudian y trabajan, una mayor permanencia en sus espacios. No solamente que hayan llegado ahí, sino sostenerse ahí es importante. Adelante. Por acá les comparto algunos contactos, teléfonos de instituciones. Pueden pasar la diapositiva, ¿sí? Para que los tengan por ahí a mano, ¿verdad? Igual esa información que está en línea. Si ven en algún momento vulnerada su salud mental y no tienen las posibilidades de pagar. Una consulta psicológica. Pueden contactar este número, que es la línea de atención. Aquí estoy. Algún esfuerzo, una coyuntura que se hizo entre el Colegio de Profesionales en Psicología y el MEP. Adelante, ¿sí? Y acá otra serie de contactos que van a disculpar la imagen ahí un poco difusa. Se las puedo compartir también en el chat por acá ya completita. Con datos de instituciones que atienden o brindan servicios de salud mental de manera gratuita o a bajo costo. Aquí no están todos. De fijo habrá otros más. Pero al menos es la información que les puedo compartir el día de hoy. Me parece que ya con eso estamos. Me disculpo por los minutos extra que les tomé y pues doy paso más bien a las consultas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Por acá nos han llegado algunas consultas de forma privada y otras también las han colocado en el chat. Entonces voy a proceder a leerlas porque siendo tiempo no vamos a poder responder todas. Pero sí hemos identificado algunas que queremos compartirte. Dice así, ¿cómo se puede manejar la sororidad desde la perspectiva social en estos temas del autosabotaje como ocurre frecuentemente a muchas mujeres? Creo que aquí hay dos temas importantes, la sororidad y el autosabotaje. Sí, bueno, dan para muchísimo, ¿verdad? Ambos temas. La sororidad, para quienes no conocen el término, es como una postura, ¿verdad? Que lo que busca es evidenciar que las mujeres podemos ser red más que rivalidad, ¿verdad? Pero como la misma sociedad nos ha puesto a competir entre nosotras, ¿verdad? Es complejo justamente por estas interseccionalidades que les decía, todas crecemos por más mujeres que seamos en contextos muy distintos y de repente cuando una persona no tiene necesariamente esto tan trabajado, no lo ha dimensionado, no se lo ha cuestionado, puede ser que incluso está, ¿verdad? Desde un lugar más automático, ¿verdad? Se asuma y le dé lugar a ciertos privilegios que tiene que no le permiten ser lo suficientemente empática, sorora, ¿verdad? Con otras mujeres que tiene a su alrededor. Entonces no es como que yo te pueda decir, ¿verdad? Con total puntualidad la respuesta a esta pregunta porque se presta para mucho, pero sí el tema del autosabotaje, en una lógica también del merecimiento, ¿verdad? Como yo sí creo que merezco más que la otra. Al final hay una línea muy delgada en sobrepasar también esa postura de respeto, de empatía y de apoyo, ¿verdad? Hacia las otras. Entonces, pues sí, yo creo que lo más importante es como cuestionarnos desde la propia experiencia a qué tanto hemos revisado estos temas en nosotras, qué tanto estamos dispuestas a aprender más, ¿verdad? Y a desmitificar lo que, como les decía anteriormente, hemos aprendido. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo abordar estos temas sin ser señaladas como feministas radicales en la sociedad? Sí, al final, bueno, creo que existen como comprensiones del feminismo, la palabra feminismo como tal, o las posturas feministas, como si fuesen las contrarias al machismo, y eso no es así. Al final la postura feminista o ser feministas habla de una postura enfocada en los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, hay personas que de repente por ahí no necesariamente están tan familiarizadas con estos términos, se pueden sentir ofendidas cuando les llaman de cierta forma, ¿verdad? Un poco como estos títulos de asociados a los feminismos, pero en el fondo, al final, una postura feminista lo que busca es la justicia, es el respeto por los derechos humanos, en igualdad de condiciones para hombres, para mujeres, ¿verdad? No es una lucha de poder contra los hombres, creo que también por ahí hay una pregunta como que enfocada en eso. Al menos lo que a mí me ha servido es eso, siempre me presento, cuando empiezo a conversar sobre estos temas, es hablar desde una postura de derechos humanos y con enfoque de género, y ya con eso la gente está un poco más colocada de qué lugares que estamos compartiendo esta información. Gracias Carolina. Hay otra pregunta que dice, ¿existe la posibilidad de que aun cuando no sea mamá, me haya sentido así como usted lo describió en la charla? ¿Es esto algo exclusivo de las mujeres que son mamás? No, para nada, no es para nada exclusivo de las mujeres que son mamás, por eso también a lo largo de los ejercicios les decía, aun cuando no seamos mamás, yo no soy mamá, por ejemplo, eso no me quita el ser mujer y haber crecido en un entorno que demanda constantemente temas asociados a la maternidad. Tengo una mamá, tengo mamás alrededor también con las que trabajo, amigas, pacientes, ¿verdad? En fin, son historias que nos permean directa o indirectamente y por ende no es atroz, no es inesperado, no es incorrecto que podamos también asumir una postura frente a todas estas temáticas en función de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, aun cuando no necesariamente seamos mamás. Y por acá tenemos una última pregunta, que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar con esta, que dice así, ¿cuál considera usted que es la estrategia principal para apoyar a amigas, compañeras o familiares que son madres? Yo diría que todo empieza por la escucha, ¿verdad? Porque una persona que se siente escuchada, se siente vista, se siente observada, ¿verdad? Y partiendo de todo lo que hablábamos ahora, una mujer, una persona es más, aun cuando somos un rol de mamá, es más que ser mamá. La maternidad no es la única característica, responsabilidad que la define. Entonces, en conversaciones también como muy básicas, en espacios muy casuales, ¿verdad? De repente se tiende a hablar exclusivamente de estos temas asociados a las maternidades, ¿verdad? Que si bien pueden servir como catarsis o punto de encuentro porque les están pasando cosas muy similares, y al final se apoyan, se aconsejan, etcétera, al final eso no necesariamente es lo único, ¿verdad? Que estas personas hacen. Poder escuchar de sus metas, de sus intereses, cómo se van desarrollando en otras áreas, ¿verdad? Y no porque estemos diciendo que la maternidad sea negativa o haya que apartarlo del ser integral de esta persona, sino que no es lo único, ¿verdad? Y que eso es lo que muchas mamás dicen, es que necesito sentirme persona más que mamá, ¿verdad? ¿A dónde queda ahí mi lugar como pareja? ¿A dónde queda mi lugar como amiga? ¿A dónde queda mi lugar como mujer joven que también tiene otros intereses y quiere disfrutar de la vida y del entorno? Así como lo hacen otras mujeres de mi edad, ¿verdad? El ser mamá no debería ser un limitante para seguir disfrutando también de esas otras cosas que al final lo que hacen es aportar también a esa identidad y a ese sentido de comodidad, ¿verdad? Que la persona va a tener consigo misma. Muchas gracias, continuamos con Ibania. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas por su participación y por las preguntas. También queremos agradecer, por supuesto, a Carolina por compartirnos esta información tan importante, todo este contenido que nos ayude a identificar, ¿verdad? Porque nos podemos sentir tan presionadas cuando ejercemos la maternidad, cuando cuidamos de otras personas y que también nos permite identificar herramientas para poder equilibrar, ¿verdad? Todos esos roles que cumplimos. Muchas gracias, Carolina. Te queremos hacer entrega de este certificado de agradecimiento por tu participación. El día de hoy en la charla soy mamá, estudio, trabajo y quiero cuidar mi salud mental. Está firmado por nuestra vice-directora Eugenia Rodríguez Ugalde. Y tiene una cita de nuestro fundador Miguel Ángel Castro Carazo. Dice, llevemos a la par de nuestros estudios profesionales, la mirada puesta en todo aquello que es noble, grande y generoso. Colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Muy bien. Contarles que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan contar qué les pareció el evento de hoy. Todos sus comentarios son muy importantes, así que les invitamos a completarlo. No les va a tomar más de cinco minutitos. Y además quiero contarles que el día de hoy tenemos un obcejo. Para una de las personas que participó en esta charla. Entonces, ¿cómo pueden quedar participando? Es muy fácil. Ustedes ingresan al enlace que está en el chat o pueden igual tomar captura al código QR. Nos dejan sus datos, nos cuentan qué les pareció el evento y quedan participando por el sorteo de un obcejo. Entonces, los motivamos nuevamente a que nos puedan dejar sus comentarios. Muy bien. Contarles que siempre estamos compartiendo todos los eventos que realizamos a través de nuestras redes sociales. Tanto en el Facebook como en el Instagram de la Universidad Castro Caras. O así como en el Facebook de Bienestar Estudiantil de Castro Caras. Ahí nos pueden seguir. Y también, pues, para las personas estudiantes que nos acompañan. Tenemos el boletín estudiantil, la U siempre cerca, que llega cada viernes con muchísima información importante de la universidad y de todas las actividades y servicios que se viven. Así que ahí se pueden enterar. Finalmente, agradecerles a todas las personas por su participación el día de hoy. Contarles también, antes de cerrar, que el día de mañana tenemos otro espacio que va a ser sobre atención plena o lo que se conoce como Mindfulness. Y que, bueno, va a ser un espacio también donde van a obtener herramientas para poder seguir construyendo bienestar. Entonces, les invitamos a participar en el chat y les estamos dejando el enlace. Si aún no es inscrito en esta charla y quieren participar, lo pueden hacer y les estaremos enviando el enlace para ingresar. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas por su totalidad y su participación. Les esperamos en próximos eventos. Que tengan muy buena noche. Gracias.